Mi presencia está para todo lo que es hacer un verdadero convenio con Fundación Volley, con lo que es mi club, con lo que es el Club Ciudad de Bolívar, poder insertar no solo a nivel deportivo, sino a nivel social, todo lo que hace Fundación Volley, todo lo que hace nuestro club, que somos parecidos en muchísimas cosas. Y ojalá no, ¿por qué no soñar ellos con uno a uno y poder enfrentarnos en algún momento? O sea que es un convenio que va de lo deportivo hasta lo social y hasta lo estructural de las dos franquicias que han trabajado muy bien en estos años. Considero que Jujuy ya hace muchos años, ya con el flaco Muro de hace muchísimos años, que es el impulsor de todo este proyecto y el impulsor de lo que es el volei jujeño, creo que más que merecido. Las últimas dos a dos, una la han ganado, otra han salido segundos, pero han ascendido. Bueno, creo que hoy, con el apoyo que tienen a nivel provincial y seguramente con empresas que se acercarán al proyecto, porque es un proyecto sumamente importante, interesante, ojalá puedan participar. Parte de esto, cambio de figuritas, como yo le digo a Pau, le digo cambio de figuritas en términos de intercambiar conceptos, intercambiar formas de conducir, intercambiar estructuras que cada uno en sus respectivos clubes tienen, nos hacen crecer. Hoy, por suerte, Jujuy tiene esta estructura y, bueno, la tiene que aprovechar. Ojalá, ojalá la aproveche. Yo estoy acá para apoyar, para hacer ver que no es una utopía jugarla, realmente está la posibilidad y ojalá pueda ser. Nuestro convenio va más allá de jugarla uno, jugarla dos. Ojalá la puedan participar, porque seríamos rivales directos y socios directos de lo que es la actividad y creo que el volei necesita eso. Pero si vuelven a jugarla dos, estaremos también presentes y estaremos haciendo el convenio sin lugar a dudas.